¿Has fallado como emprendedor? ¿Has cometido errores? ¿Te ha salido caro? ¿Te has tropezado? ¿Te has caído? ¿Y te has vuelto a levantar? Mi nombre es Elio Serrera, llevo más de 30 años vinculando desarrollo humano a la productividad y en estos años he tenido la oportunidad de conocer y de trabajar y de capacitar literalmente a cientos de personas, muchos de ellos emprendedores que empezaron prácticamente de la nada y que han ido construyendo enormes negocios muy rentables, muy productivos y muy divertidos, pero ¿qué crees? El común denominador del éxito el común denominador del éxito es el fracaso, hemos fracasado muchas más veces de las que hemos tenido éxito si eres un emprendedor tienes que estar dispuesto al aprendizaje tienes que estar dispuesto a caerte, tienes que estar dispuesto a aprender, ojalá que no fracases, pero ¿qué crees? es inevitable lo interesante del fracaso es aprender del fracaso y entonces lo conviertes en éxito, mira, un emprendedor tiene muchas, pero muchas cualidades ser visionario, tener ideas creativas y concretas, ver negocios donde no los ven las demás personas ideas disruptivas, buscar cómo solucionar un problema o una necesidad pero casi nadie te dice que una de las grandes características del emprendedor exitoso es su capacidad de adaptación a la frustración, su capacidad de adaptación al fracaso yo puedo decirte en mi propia experiencia he fracasado muchas más veces de las que he tenido éxito, y si las ganas no alcanzan, las ganas no son suficientes, no hay un solo emprendedor un autoempleado que empiece sin ganas de que le vaya bien, todos pensamos que nos va a ir muy bien, pero elimina el miedo al fracaso aviéntate, mira recuerda cuando tenías 5 o 6 años y veías el frasco de galletas que estaba hasta por allá arriba, piensa, trata de recordar tenías miedo de caerte cuando ibas por el frasco de galletas trata de recordar, casi te puedo garantizar que no, no tenías miedo, y es que cuando tenías 5 o 6 años de edad, tenías una meta, tenías un propósito, y tú sabías que te podías caer, pero no era importante, sabías que era parte del proceso, es más, si te caías te sacudías, te levantabas y lo volvías a intentar, en esa edad pareciera que somos un poco como de plástico, porque pareciera que no nos lastimábamos, y sabes por qué no nos lastimábamos, porque no le dábamos demasiada importancia emocional al fracaso, cuando tú y yo te sientes devastado por el fracaso, es porque empezaste a hacer un espacio en tu mente y en tu alma, y sientes que el fracaso está impidiéndote llegar a donde quieras, cuando realmente el fracaso es una posibilidad de escuela, de aprendizaje, mira, Tomás Alva Edison 5 mil veces le estalló en la cara el ejercicio de la bombilla incandescente, un reportero alguna vez le preguntó, señor Edison, ¿sabe qué se siente? Díganos, ¿qué se siente fracasar 5 mil veces? A lo que él contestó, no, yo no he fracasado una sola vez, he aprendido 5 mil formas diferentes de cómo no funciona este ejercicio, ¿alcanzas a ver? El tema, el truco, la magia está en no permitir que el fracaso entre como humedad en la pared a tu alma, cuando tú revisas el fracaso como escuela, como aprendizaje, cuando respiras y dices, ok, esta no es la forma correcta, pero debe de haber una forma que sí sea correcta, entonces aprendes, mejoras, actualizas y estás dispuesto al siguiente intento. Piénsale, los grandes, grandes, grandes empresarios tienen que tener éxito una sola vez, muy bien, muy en grande y pueden fracasar muchas veces después, antes o durante. Mi nombre es Elio Serrera y te deseo un feliz fracaso, un fracaso en el que puedas aprender a ser exitoso. Piensa, reflexiona, actúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!